No, está buenísimo. ¿Dónde lo compraste? Ahí cerca de la casa, en un puestito. Ahí tú le pones ahí todo lo que quieras. ¿Cuántos llevas ya? Es el segundo. ¿El segundo? ¡No! Mira, mira, mira. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ay maldita barbaco ah 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 Si mi amor Estoy en el baño Si Ahorita te marco Ahorita Y Y AH Bi